Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. ¡Limpiando jugadores como muñecos! ¡Gambeta con caño y todo! ¡Otra gambeta, otra más! ¡Para gritar nuestra bollana! Los buenos maestros son aquellos que nos ayudan a pensar. No son los buenos maestros aquellos que nos imparten su conocimiento como si nosotros tuviéramos vacío. Son los que nos ayudan a pensar. Lamentablemente en el fútbol no abundan. El fútbol se rige generalmente por imitación, por repetición. Hoy tenemos el gusto, el gran placer y el honor también, por qué no decirlo, de charlar con Paco Seirullo, uno de esos grandes maestros del fútbol actual, del fútbol contemporáneo. Paco, muchas gracias por estar con todos nosotros. Al revés, estoy encantado, estoy encantado. Yo tengo que dar gracias a vosotros porque me inspiráis y me dais una tranquilidad ahora con vosotros maravilloso. Es un momento maravilloso del día. Fernando, te doy el mando y adelante, cuando quieras. Bueno, Paco, querido, un gusto. Estás en Madrid, supongo, ¿no? No, estoy en Barcelona. Ah, en Barcelona, en Barcelona. Sí, sí, claro, en Barcelona. Tengo de mi balsa. No, bueno, simplemente como casualmente ayer estaba escuchando y viendo un video que habías grabado con la gente de grupo equipo, yo quiero ir directamente al grano porque si vamos a decir quién es Paco Seirullo, si lo decís vos, de las siete horas van a pasar cinco por lo extenso de tu trayectoria. Y como todo ha tenido un comienzo, porque todo lo tiene, me encantaría que le digas a los chicos, porque acá va a haber seguramente muchos interesados en ingresar a este fantástico o a lo que era para mí el fantástico mundo del fútbol, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los caminos que recorriste? Porque todo gran maestro, a su vez, es producto de otros grandes maestros. Un resumen como para que todos puedan, no digo imitar, pero sí saber cuál es el camino a recorrer a la hora de hacer de esta pasión una profesión, ¿no? Sí, mira, yo he sido muy, muy, muy afortunado, no en la cara, pero sí en el... Como todos nosotros. En todo. En la vida. Porque mi padre ya me dijo que lo que tenía que hacer en la vida es hacer aquello que me gustara, que no me sintiera atraído por el entorno en que vivía, etc. Porque en seis generaciones, seis generaciones de mi familia, todos los varones han sido médicos. Pero todos ellos, todos ellos han tenido un hobby especial. Y de esas seis generaciones, las tres últimas han tenido que ver algo con el fútbol. Mi padre fue presidente y cofundador de la Unión Deportiva de Salamanca. Mi pueblo paterno fue jugador de fútbol de los de la cabeza, el pañuelito para matar la cabeza, que era un gran remontar de cabeza, en un pueblo cerca de Salamanca, etc. Se han sido todos, se han sido atraídos por aspectos deportivos siempre. Porque no solo el fútbol, sino en otras actividades propias de la edad que vivieron, ¿no? Y los tiempos que vivieron. Y entonces yo probé, antes de ir a hacer educación física en el INEP, estudiaba educación física, probé química, probé matemáticas, alfabeto de cálculo, primeros cursos selectivos, a la mitad del curso lo dejaba. Y en un momento apareció en mi vida, pues, una persona que me dijo, un compañero mío, en una facultad de Salamanca, que iba a ir, cuando salía con él, salía a tomar vinos, a salir de los estudios. Y dice, no, yo me voy a, voy a entrenar. ¿Y qué entrenas? Yo hago el eletismo. Ah, bueno, entonces hago el eletismo. Y es que yo, pequeñito, me acordaba que en la manzana de mi casa, en la zona lineal, jugábamos al fútbol y dando la vuelta a la manzana, acordíamos, echábamos carreras. Y no era ni bueno ni malo ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que este chico llegó, me llevó a entrenar y empecé a entrenar con ellos, en un grupo fenomenal en Salamanca. Y su entrenador era un profesor de educación física en Salamanca, que era entrenador del eletismo, y que tenía una predilección especial por la velocidad y las vallas y las carreras cortas. Y entonces, vi en mí un cierto talento de velocidad, y a vallas, y me dijo, sí, vuelve por aquí, ven a entrenar, ven a entrenar. Y resulta que con el tiempo, ese señor, luego, al empezar el INEF, al empezar los estudios de INEF en Madrid, empezaron los estudios de educación física en España, que hasta entonces habían estado en manos de los que estaban en la educación física tradicional, de filas y columnas, y saludar y estas cosas, posfranquista. Y este señor, pues, creo que fue un año y medio así que entré con él, el eletismo, y me hizo ser bastante buenicillo, me empeñé bien. Me empeñé bien, esas son mis marcas del atletismo. Y entonces me aficioné a esto, dejé todos los estudios de todo lo que había empezado, de la física, de la química, de las matemáticas, y me fui. Me fui a Madrid a estudiar INEF. Empezó la carrera de INEF y me fui a estudiar INEF. Fue un gran disgusto por mi familia, mi abuelo, pero hombre, otra vez lo de la gimnasia, pero bueno, ¿por qué? Pues claro. Pero bueno, eran grandes personas y aceptaron y me ayudaron mucho. Y me fui a estudiar INEF a Madrid. Entonces en Madrid estudié INEF y, por casualidad, este que había sido entrenador mío, daba clases allí. Lo contrataron también porque era un buen entrenador. Y estuve formado en el INEF los últimos cuatro años. Y a los últimos cuatro años, pues empecé, en los cuatro años, entrené, como yo estudiante, entrené a grupos universitarios, un equipo de, entrené primero a un equipo de rugby, luego a entrené en una equipa de fútbol, luego a entrené en una equipa de voleibol. Y esa pluridisciplinaridad hizo ver que lo necesario para ser un deportista, lo necesario es ser, lo primero, lo primero, creer que tienes mucho que aprender y que aunque tengas un talento para una cosa, si no eres humilde y eres capaz de aprender, no llegarás a nada. Y la primera impresión que tuve yo en esos inicios de mi práctica como entrenador de estos equipos universitarios fue muy buena porque aprendí justo eso, a que a que todo lo que nuestro cuerpo puede hacer está en función de aquello que aceptemos con el cerebro. O sea, lo que seamos capaces de asumir de conocimiento somos capaces de asumir con la motricidad. Entonces, mis estudios en el INEF de la psicomotricidad y la neuromotricidad y los sistemas complejos de interacción del individuo con el entorno son los que modifican esos comportamientos del cerebro y la motricidad. Y eso fue el fundamento de todo lo que ha venido después. Terminé el INEF y tuve buenas notas y entonces se empezó el INEF de Barcelona y en ese INEF de Barcelona necesitaban profesores, yo me presenté, me llamaron y me confiaron y entonces a partir de ahí estuve entrenando a la vez atletismo porque había sacado buenas notas en atletismo y la generación de atletismo me quería contratar como entrenador y así fue, me cedieron un contrato porque era una cosa contratilla, de entrenador de saltadores de longitud triple, corredores de 400 y 400 metros vallos y esos fueron mis primeros pasos aquí en Barcelona junto con los estudios de INEF, fui profesor de INEF de una asignatura que se llamaba Educación Física de base y tuve la suerte de que uno de los alumnos míos de INEF era el jugador de balonmano del club de Barcelona y entonces era el capitán del equipo de balonmano Valero Rivera y me dijo que si podía ayudarles que no tenían preparado físico y había un entrenador de la casa que era muy real hacia hacer trabajo físico que quería solo jugar con el balón y no sé qué bueno pues fui y coincidió que coincidimos muy bien y estuve dos años en el balonmano y a partir de ahí pues otra vez otra casualidad apareció apareció en el fútbol un entrenador que yo había conocido en Madrid y me dijo que si podía ir al Barça a ayudarle en la preparación física porque no había allí preparado físico estoy hablando de los años 70 bueno de los años 70 y que los chicos del fútbol base y que tal pues que estaban muy mal físicamente y que como yo estaba allí en el Barça que a lo mejor podía ayudarles y entonces entré con él empezamos a entrenar a los chicos y también lo hacía bien y a partir de ese momento pues ya me ficharon en el Barça y ya bajé mi dedicación del INEF y mis clases del INEF eran tres a la semana era coyuntural y el resto de la semana lo pasaba en el club y así ha sido el proceso de mi entrada en el club en el año bueno yo empecé en el 75 con con el balonmano y el ritismo y a partir de ahí pues he estado siguiendo años y años en esa función en el club ¿Quiénes influyeron o cómo fuiste descubriendo vos estos nuevos métodos que de pronto fuiste desarrollando fuiste uno de los peorenos en eso uno de los primeros en mojarle la oreja a los convencionalismos a los dogmas a aquello que Álvarez del Villar dijo en su momento la preparación física del fútbol basado en el atletismo ¿cómo fue? ¿por qué se dio? ¿quiénes también te ayudaron a llegar a estas conclusiones? Pues mira fue muy claro con esta carrera que te he enseñado yo he estado he sido entrenado como atleta he entrenado a atletas y luego al pasarme al fútbol he visto que no tiene nada que ver con otra el atleta cuando corre corre en un pasillo 100 y 200 metros o en una curva que tiene que ser siempre la misma motricidad las relaciones con los demás son escasas no hay un contacto en el momento y es imposible que un jugador de fútbol que hace todo lo contrario a eso que interfiere en el espacio de otro compañero para creer el balón participa con él se opone a unos distintos contrarios a un mayor número o menor número de contrarios y que tiene muchas cosas que aprender y que todo lo que aprenda en una situación cerrada no vale tiene que ser una situación abierta compleja que 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 se fundamenta en otras teorías en otras teorías distintas las teorías de la complejidad porque hay muchos autores que ya hablan de 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 que de que las situaciones de juego las situaciones de interacción lo que yo hago influye en ti pero pero en el mismo tiempo tú estás influyendo en mí que es un elemento fundamental del juego que no sirve el hacer automatismos no sirve el repetir una cosa para repetir primero en cuanto a la ejecución y luego en cuanto a la condición es decir la realización motriz que exige el ese tipo de actividad que es de interacción necesariamente tiene que ser distinta a la que se entrena el atletismo entonces no vale vamos a pretemporada vamos a correr para subir la resistencia aeróbica o vamos a hacer pesas para mejorar la fuerza de los brazos o las piernas no sirve porque en la actividad del fútbol todo eso está supeditado a otros muchos elementos de complejidad de la interacción de la reactividad no vale vale exclusivamente la posibilidad que tú tengas de observar el entorno comprender el entorno y relacionarte con tus compañeros de manera que los oponentes no entiendan lo que tú estás haciendo no pueden intervenir porque no entienden lo que tú estás haciendo que es justo lo contrario que se están haciendo ahora los entrenadores enseñando como entrenan otros deportes los automatismos el desarrollar sistemas de juego cerrados el 4-3-3 el 5-1-2 sistemas defensivos sistemas de ataque eso vale para otros deportes que se juega con la mano en un espacio más reducido con un menor número de jugadores pero se juega en un espacio grande con los pies exclusivamente con los pies o con la parte más innable de nuestro cuerpo no valen esas cosas entonces hay que estudiar el juego desde una perspectiva distinta desde esta perspectiva de la complejidad entonces poco a poco he ido elaborando procesos de entrenamiento que se ajusten más a las necesidades que provoca el juego que no son las de otros juegos no valen un entrenamiento de voleibol o de balonmano o de cualquier otro deporte hay que entrenarlo en las condiciones reales por eso el juego de calle que juegan libres por eso el gran talento pasa de todas esas cosas porque ve que eso no vale para lo que él necesita para jugar y entonces a partir de ahí entonces empecé a observar qué personas qué científicos en el mundo científico eran capaces de darme soluciones a esto a esas necesidades que tiene el juego sobre todo el fútbol y entonces ahí para mí ha sido muy importante Maturana desde el tiempo es un una persona impresionante en cuanto al conocimiento de la interacción capra o científicos de la talla de Fivoguin o de no sé Morín todos estos científicos aceptan la incertidumbre y ven de qué manera podemos enfrentarnos a lo impreciso y podemos enfrentarnos a a lo no previsto en cada momento presente y en el posible futuro que pueda aparecer y entonces estudiando a estos a estos científicos pues he ido elaborando y he tenido la gran suerte de tener entrenadores que me lo admitieran un proceso de entrenamiento que se fundamente en eso que se fundamente en qué crear capacidades al jugador que le permitan intervenir en el espacio y en el tiempo según sus posibilidades pero respetando las necesidades del compañero para que exista esa cooperación esa interacción no es que yo trae el balón para que me lo vuelvas como como te lo doy igualmente sino que te lo doy para que tú en ese determinado momento veas la situación y veas qué actividad podemos hacer los demás para satisfacer tus necesidades resolver tus problemas y a la vez responder a que las necesidades mías y las necesidades de los demás jugadores también se cumplan que parece que es una cosa que no puede ser porque realmente esa complejidad que te estoy eso es altamente complejo esa complejidad se ha resuelto hasta ahora en desarrollar los sistemas de juego el 4-4-2 con los puntas de tal manera los interiores de tal manera los laterales tienen determinadas funciones y esas funciones las decide el entrenador según ve las capacidades del jugador y lo mismo sucede en en la vida ¿no? dicen que si quieres ser ingeniero aeronáutico tienes que estudiarte todo esto tienes que estudiártelo de esta manera y entonces los que construyen un artefacto que llega a Marte esas cosas se las saltan un poco porque estudian el entorno ven lo que sucede y proponen cosas para resolver lo que sucede en el entorno y para que todos disfrutemos de esa acción no solo yo y eso se lo juega un equipo el que en cada momento o sea cada vez que el balón pase de mí a ti todos sepamos lo que supone eso para ti y para todos nosotros y esa comunicación esa comunicación que no es discursiva no es hablada es a través del movimiento de los gestos de la acción entonces la velocidad del toque del balón la orientación la percepción del espacio en el momento en el tiempo en el momento en la situación de alejado o cerca de la portería o en una situación en la que hay cuatro jugadores contrarios o tres jugadores contrarios aunque hagas la misma acción que es el dar un pase la situación hace que ese pase cada vez sea distinto y tienes que ajustarte la idea entonces es entrenar en variabilidad entrenar en situaciones si podemos hacerlas siempre distintas siempre distintas y que las acciones de cada uno de los jugadores que están en el campo sean las que cualquiera de todos los demás harían muy parecidas a las tuyas eso significa que el equipo tiene unas relaciones unas relaciones de comunicación altas y que les permiten hacer un juego colectivo que en el desarrollo de ese juego superemos a los contrarios que cada uno va a la suya un poco como que me ha dado perdón perdón Paco un poco camuflado eso de que cada uno va a la suya porque el entrenador les ha dicho tú cuando llegas ahí tienes que pasar al extremo y desmarcarte por detrás del segundo defensor y tú cuando llegas ahí al extremo tienes que darle el balón tenso que es como le gusta a Juan entonces ¿qué pasa? deja de ser un juego y se transforma en un automatismo entonces ¿qué pasa? que los contrarios no tienen ninguna dificultad y el 80% de los equipos ahora en este momento juegan de la misma manera salida de balón ¿cómo hacemos? espacio intermedio para construir el ataque la finalización empiezan a dividir el juego a partirlo a que no quede ningún resquicio para que el jugador haga lo que quiere ¿quiénes son los grandes jugadores? los que se saltan todo eso los que eliminan todo eso entonces aparece un jugador grande o en otro caso un jugador que es muy disciplinado y hace siempre eso y aunque tenga poco éxito en una situación en la siguiente va a tenerla porque se repite esa situación porque todo el equipo hace una misma cosa y entonces él es más fuerte más alto y más rápido y es capaz de llegar antes que los demás y a eso se reduce el juego entonces eso no es juego eso es una pantomima para mí entonces siempre la idea ha sido a mí han llegado a llamarme muchas cosas que soy un que voy siempre estoy a la contra que no sé cuántos que voy de listo y esto es lo contrario yo doy la hegemonía a la persona jugadora inteligente y a ese talento que lo muestre y que lo único que tiene que hacer es esa demostración es que los demás lo entiendan y para que los demás lo entiendan tenemos que entrenar para que los demás lo entiendan no para desarrollar un sistema de juego que yo a mi entrenador me gusta o que bien domino el 4-3-2-1 y si el contrario hace 4-4-2 yo voy a hacer 5-4-1 porque mi punta es capaz de estar en los espacios que hay entre sus dos líneas de atrás y con el momento defensivo somos capaces de ser muy compactos muy cerrados muy entonces deja de ser un juego es una pantomima del juego si yo quiero decir Paco quiero decir que cuando apareció Paco en el mundo futbolístico bueno de gran nivel todo el mundo hacía más o menos lo mismo entonces pensaban que el jugador cuanto más músculo cuanto más fuerza tenía cuanto más resistencia iba a jugar mejor entonces masacraban a los jugadores me acuerdo una vez le preguntamos yo le pregunté a un entrenador italiano que tal era fulano de tal no voy a decir el nombre y me dijo buenísimo dice en el entrenamiento masacrante son los entrenamientos entonces cuanto más masacrante eran parecía que era mejor hay otro entrenador son unas anécdotas para ver de qué manera contra qué estaba chocando Paco otro entrenador descubrieron en la pretemporada que muchos de sus jugadores estaban vomitando entonces el periodista en términos elogiosos le pregunta o le dice al entrenador hemos visto que varios de sus jugadores están vomitando y el entrenador dice ah sí sí acá el que no vomita para casa o sea era para que un chico de joven vomite lo estaba matando bueno eso era digamos el contexto en el cual aparece Paco y decir no esto no es así entonces todo eso nos vendían como si fuera científico comprobación yo hice el curso de entrenadores en España y todo eso te lo vendían como esto es científico entonces Paco no solamente volvió a lo natural del fútbol sino que demostró que era mentira que no eran los científicos los que demostraban eso sino que había científicos que demostraban otra cosa como está demostrando ahora Paco y por suerte todos aquellos que intuíamos eso por suerte vino a decir pues tienen razón ustedes yo una vez le dije a Paco digo Paco te voy a confesar algo ya lo entreno más y te lo confieso tranquilamente en mi vida le hablé a los jugadores de los contrarios o como juegan los contrarios se levantó Paco me dio la mano dijo por fin alguien que dice las cosas como son es que es así todo lo que está demostrando Paco lo que está diciendo ahora la salida fíjense la salida de los jugadores que a mí eso es tremendo todos los jugadores hacen todos los equipos hacen la salida se abren los centrales se van los laterales a la mitad de la cancha viene un volante a recibir todos hacen exactamente lo mismo como si fuera una moda como si fuera Cristian Dior que se dice hay que vestirse de tal forma claro y lo que está diciendo Paco es que está anulando la capacidad de los jugadores bueno y no quiero interrumpir pero quería decir quería decir cómo Paco se opuso a todo eso que tenía una vestimenta científica y que no lo era no lo era yo he tenido la suerte precisamente de formarme en unos científicos que también son científicos pero que no creen en eso no creen en esos automatismos en esa repetición en esa las relaciones cerradas sino en la interacción que identifiquen que si yo hago algo contigo los dos nos beneficiemos o los dos nos perjudicamos pero no solo esos dos a través del pase sino todo nuestro equipo todos los que están en el entorno se sienten atraídos destrozados ayudados por esa situación que hay entonces dime el mejor el mejor entrenamiento entonces es jugar sin duda claro sin duda y el mejor aprendizaje para los niños también es que jueguen jugar libre si si jugar libre claro jugar libre no me vale que tú hoy vas a estar lateral derecho y tú vas a ser lateral izquierdo no vamos a jugar libre si yo quiero escoger el balón y correr y llegar allí y hacer una cosa está si seguro así el cerebro se monta se pone se pone en tránsito necesita necesita de 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 aplicar todas sus capacidades en esa acción de la neuroplasticidad que le dicen ahora no para la plasticidad general si si estos autores que os he dicho antes Pinovín por ejemplo tiene un libro maravilloso acerca de eso de la de la percepción compleja que no es que no es que yo miro y veo un color azul y digo esto es un color azul sino que necesito que haya un contraste un contraste espacio temporal y de luz y de y de y de distancia y de un tiempo para que yo sea capaz de apreciar esa variabilidad que sucede en el entorno y entonces ¿eso qué es? eso es juego eso es juego sin duda porque cuando esté el lateral derecho ¿por qué lo llaman lateral derecho? porque necesitamos comunicarnos pero la gran la gran aventura del juego del fútbol es el balón el balón es nuestra forma de hablar entonces solo tenemos que aprender un idioma con el balón que nos entendamos entre nosotros ese idioma es el que tiene que construir es el que tiene que construir el entrenador no construir un sistema para que todos hablamos como quiere el entrenador ¿no? tenemos que construir un lenguaje entre todos para que todos nos sintamos a gusto nos sintamos partícipes de lo que está sucediendo en el juego no, no, dime es que sucede también en el juego ahora con la complejidad que hay de las cosas cada uno lo que hace ¿qué es? dividirlo para simplificarlo y eso es una gran eso es una gran 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 decepción para todos porque cuando no eres capaz de hacer algo de lo que tú quieres no participas con el corazón que es como participar en el juego siempre participas con el cerebro recortando tus alternativas tus posibilidades Rubén Mauro bueno primero Paco un placer escucharlo lo escucho a menudo porque grabo sus conferencias o sus charlas y lo voy escuchando y ha sido para mí un referente ineludible en todo lo que es la formación de niños y de futbolistas creo que cuando di esa charla en Barcelona no sé si no se lo dije pero lo que usted dice me trae a colación de cosas y errores por ahí que uno ve no me gusta hablar del método pero errores que uno no termina de entender que se cometen con los niños usted por ejemplo habla de que por ahí se intenta simplificar el pase poniendo dos filas de jugadores de chicos enfrentados porque están en la etapa inicial y tienen que hacer eso ¿qué tiene que ver eso con la interrelación con la incertidumbre con el manejo del tiempo del espacio del engaño absolutamente nada lo mismo sucede con el regate ¿no? cuando le hacen esquivar conos a los niños pensando que van a aprender a gambetear y el fundamento de la gambeta es el engaño ¿cómo se engaña un cono? dicho esta introducción le quiero preguntar porque usted muchas veces habla de que el niño aprende gracias a la variación no a la repetición y da el mito da como ejemplo el mito de Sísifo ¿nos podría ampliar un poco ese contexto que es tan importante evitar la repetición que automatiza y limita la creatividad y la motricidad del niño? Sí, mira maravillosa pregunta mira los humanos tenemos una cantidad de capacidades inmensas unas las aplicamos en el espacio otras en el tiempo otras en la situación otras en el momento de las de las libertades que tenemos y los miedos que tenemos y las las angustias que hemos pasado y los buenos momentos que hemos pasado y todo eso lo manifestamos en la motricidad entonces si nosotros queremos queremos realizar tareas en variabilidad tenemos que hacer la iniciación de los jugadores tenemos que hacer tareas en esa dimensión no en la dimensión que tú dices de poner uno frente a otro pasamos con la derecha ahora con el interior mantienes la misma distancia el mismo tiempo dos veces con la derecha y una con la izquierda o dos veces con la izquierda y una con la derecha o etc. todo eso que hacemos todo eso que hacemos va en contra de la construcción de un cerebro plástico de la plasticidad cerebral que nos permite adecuar lo que hacemos al espacio al tiempo a la situación y al entorno y eso es el juego y para hacer eso tenemos que hacer eso ¿qué es lo que suelen hacer todos nosotros? ¿qué es lo que queremos hacer? nos educan a la seguridad nos educan a que esto no lo hagas que está mal hecho y esto tienes que hacerlo porque esto es lo que está bien hecho ¿y cuál es el bien hecho y el mal hecho en el juego en el fútbol? no existe no existe existe lo que soy capaz de hacer para relacionarme de una manera más eficiente y eficaz que no es lo mismo eficiente que sea bajo de coste y eficaz que consiga las intenciones que los dos queremos para resolver alguna situación que se da en un espacio y en un tiempo indeterminados porque si en el espacio lateral derecho de mi equipo hay tres jugadores contrarios y dos nosotros tenemos el balón aunque estemos en el mismo sitio los mismos jugadores en el mismo momento etc 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 todo igual cada intervalo de tiempo que sucede cada movimiento de cualquiera de ellos y sobre todo el movimiento del balón hace que cada segundo que pasa suceda algo distinto pero diametralmente distinto por eso uno de los grandes logros del fútbol de Johan y del equipo de sus seguidores ha sido el repetir pase casi sin movernos yo te doy el pase a ti no me muevo tú me lo das a mí y en ese intervalo de tiempo y espacio se ha modificado todo el entorno y hemos tenido los dos tiempos los dos para sincronizarnos en el espacio y en el tiempo para superar esa situación que antes a lo mejor nos veíamos incapaces de superarla y no es darla y hacer una pared y seguir con la no que eso es lo que enseñamos porque todo el mundo sabe que un dos contra uno es el balón a mi compañero cuando va contra mi compañero ya está a mí el balón y ya se lo de mi compañero ya está dos contra uno no hemos hecho nada no hemos practicado un juego inteligente y responsabilidad de cada uno de nosotros estamos quitando esa responsabilidad se transforman en autómatas los jugadores tenemos que informar a que prueba al repetir el pase a ver que ha pasado y observamos desde pequeños y no vale de nada la repetición contra una pared de tocar el balón contra una pared y que me lleguen es igual que si cada vez queremos enseñar a leer y le decimos exclusivamente que se puede relacionar la L la A la M con la I y la R con la S y venga habla no voy a hablar así me tienes que dar todas las vocales todas las consonantes y dejarme que yo construya mis problemas mis mi forma mi forma de hablar mi forma de comunicar y el acento que ponga en cualquiera de esas letras hace que lo que yo hablo signifique muy distinto solo con que yo cambie la intensidad de una palabra decir adiós decir adiós que es distinto son las mismas letras utilizadas de forma distinta pues exactamente eso es lo que tenemos que enseñar en el juego tenemos que enseñar que pase hay esas cuestiones espaciotemporales situacionales intencionales adecuadas al espacio y al tiempo que queremos vivir que queremos vivir los dos y luego los tres y luego los cuatro y luego los diez imagínate si hay cosas que enseñar Paco por lo tanto toda esa gente que dice que estudia a los rivales y que tiene un estudio minucioso del rival y lo presenta yo siempre he pensado que eso es muy relativo por no decir inútil y no parecer un tipo muy digamos provocador muy relativo porque lo que acabas de decir es que el equipo ese jugó ese día o esos días de esa manera no quiere decir que volverá a jugar exactamente de la misma manera no aunque quisiera aunque quisiera es imposible claro la motocicleta es totalmente distinta solo que que cambie dos segundos del tiempo ya es distinto lo que puede suceder o no o sea que es absurdo eso claro Paco buenas tardes un segundo un segundo no tú quédate ahí que no te he visto más que un pelo bonito en el momento en el momento en que un entrenador dice ya se nota mi mano en el equipo si yo fuera presidente de ese equipo lo echaba sentado ya está fuera se tienen que notar las intenciones del equipo habla sobre las intenciones del equipo convence al equipo con el que juega de determinada manera que para ellos para ellos que ellos construyen lo que ellos quieren no lo que quieres tú no lo que quieres tú tiene que ser lo que quieren ellos porque lo que quieren ellos es lo que conocen y los que se sentirán más integrados y más seguros de lo que puede suceder Paco buenas tardes buenas tardes buenas tardes un gusto un placer un gusto y un placer hablar con usted bueno también lo sigo tengo todos los libros bueno nada me como todas las conferencias que he hablado qué castigo qué castigo no sí no ningún castigo no porque acá en Argentina lamentablemente hemos tenido una preparación física a veces muy violenta y muy alejada del juego no quería preguntarle porque usted usted creó una forma de entrenar en el cual las estructuras de las que usted habla lo afectivo lo emocional todo eso fue integrado porque también estudió el ser humano usted estudió que hay un ser humano que juega que tiene emociones que tiene otras estructuras no solamente la física y ha integrado y aparte que lo que uno también lo estudió es que se centra en el jugador no se centra en ningún sistema de juego se centra en el jugador como fue como fue logrando eso porque como hablábamos no hay ninguna jugada igual en el fútbol no hay ninguna jugada parecida y no se repite tampoco todas las jugadas van buscando las diferentes soluciones que usted siempre lo dice como fue estudiando el juego como fue relacionando eso con superación física porque no es común generalmente el paradigma simplista no va y cuando usted habla de de la complejidad a veces la gente piensa que la complejidad con lo que dijo Morín es lo difícil no la complejidad es porque está todo interrelacionado ¿no? y usted ha integrado todo eso a favor del del futbolista ¿no? no lo sé yo he intentado que todo aquello que he estudiado y todo aquello en lo que he visto por eso he dicho al principio un poco mi carrera mi formación ¿no? yo no me creía nada de lo que me decían mis profesores no decía nada no decía nada porque veía un libro decía lo que decía ese profesor pero veía otro libro y lo contrario que decía ese profesor mío entonces iba allí y le decía oiga lo que usted está haciendo este señor dice lo contrario ¿a quién le hago caso? y si se ponían muy picajosos conmigo pero bueno a mí no da igual claro eso es la complejidad o sea ¿qué verdad hay absoluta? la única verdad absoluta es que hemos nacido y que nos moriremos esa es la única verdad absoluta las religiones hablan de a partir de ahí hablan de cosas y dicen que si somos muy buenos y después de nacer somos muy buenos que al morirnos tenemos un premio porque porque en la vida no lo vamos a tener si somos buenos tenemos que ser malos entonces ¿sabes? pero bueno ¿qué tiene que lo que tú me preguntas? mira es 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 muy muy distinto pero no es diferente fíjate lo que te estoy diciendo y no es un juego de palabras es muy distinto a lo que hacen los demás pero no es diferente a lo que es el ser humano el ser humano es así de complejo ¿por qué cada uno de nosotros nos gusta el café de una manera? es el mismo café la misma taza la misma forma de hacer pero nos gusta de distintas maneras con más con menos leche antes de hecho más tiempo menos tiempo pasado en un en un tipo de 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 y de y de forma de hacerlo a uno le gusta hecho de tal manera a otro le gusta de otra ¿y por qué es así? ¿por qué es así? porque cada cual tenemos todas esas estructuras que constituyen al ser humano que las hemos combinado y recombinado desde pequeños sin saberlo y que nos han dado nuestro propio yo nos hemos construido nuestro propio yo pues eso es lo que tenemos que hacer en el juego café para todos con sin leche no no hay que decir señores aquí hay el café cada uno haga lo como quiera pero todos en el ámbito del café no me pide usted hoy que hagamos un chocolate pues tenemos el chocolate y el café no nos vamos a entender vamos a coger todos café pero cada uno hecho a su gusto sin meternos además con el gusto del contrario diciendo ah estoy mal bueno cada uno a su gusto y es que el balón el magnífico balón y las magníficas reglas del fútbol hacen que todos entendamos el fútbol a nuestra manera que podamos entenderlo a nuestra manera y jugarlo a nuestra manera entonces es lo que tenemos que hacer en el equipo que esas maneras de cada uno sean entendidas por todos nuestro equipo y sean malentendidas por el equipo contrario entonces aquí aparece entonces empiezan a estudiar y dice bueno ¿qué nos permite entender el juego? las capacidades cognitivas las capacidades coordinativas las capacidades socioclectivas las emociones entonces ¿qué tenemos que hacer? jugar con eso no jugar con los sistemas vamos a jugar el 4-4-2 y mañana jugamos el 5-3-1 pero favor ¿qué es eso que tiene que ver eso con el fuego? lo que tenemos que hacer es integrar a ese humano con todas esas capacidades que tiene informarle de lo que queremos y que él construya con su conocimiento con su manera de actuar que construya la manera de interactuar con sus compañeros y que los contrarios los engañes el engaño del contrario es que provoca siempre el éxito en el juego pero que vaya acompañado de la comprensión de los compañeros y para eso tenemos que jugar libre en el juego para que todos nuestros compañeros sean capaces de identificar lo que le gusta a cada uno cómo lo hace para cuando lo haga alguna vez parecido intuyamos aquellas cosas que a lo mejor quiere mi compañero y me coloco a la distancia en el espacio en el tiempo en la situación etcétera y eso ocupa toda la vida toda la vida los seres humanos somos sociales y necesitamos de convivir en el espacio y en el tiempo de la manera más variada posible para saber qué es lo que cada uno es competente y lo que es incompetente y aceptar las incompetencias como competencias nuestras de cada uno de nosotros para para subrogar esa palabra tan tan desastrosa las deficiencias que pueda haber en ese compañero mío porque si no es un equipo pero hay una cuestión para para ubicar a la gente que puede estar escuchando esto hay ciertos conceptos básicos a ver no sé cómo decirlo cómo expresarlo cierta lógica de juego como todos los juegos si yo quiero enseñarle a alguien a jugar al mus le tengo que enseñar tres o cuatro cosas básicas después cada partido será diferente y cada uno jugará a su manera pero hay conceptos básicos dentro del juego dentro del fútbol concretamente porque si no lo pueden pensar de que nosotros estamos diciendo que cada uno juegue como se le da la gana y evidentemente no es así porque tenemos que estar tenemos que estar ciertamente ordenados de alguna manera ¿por qué? porque la cancha es muy grande y si el central se va y se pone a jugar allá y no vuelve y el lateral también entonces en ese caos no se puede crear hay un filósofo que dijo que el arte sin disciplina es imposible bueno pero en este caso hay ciertos conceptos básicos que deben respetarse a partir de los cuales pues muy bien puedes crear digo por ejemplo que es más fácil para un jugador de primera división jugar en primera que jugar soltero contra casado ¿por qué razón? porque soltero contra casado va cada uno por su lado y entonces un desorden que el tipo no puede jugar ¿no? es decir ciertos conceptos básicos a partir de los cuales uno puede crear ¿no? sí sí tenemos pero es que el problema es que confundimos el orden el orden que nos parece que es fundamental en el juego y lo fundamental en el juego no es el orden es la organización eso es es decir ¿qué es la organización que diferencia al orden? el orden es uno solo yo mismo yo mismo soy capaz de aceptar aceptar que coarten mi propia libertad de reacción para acceder a una situación que todos conocemos ¿ok? ese es el orden yo me dicen vamos a tú hoy vas a jugar de interior izquierda entonces el orden es que yo tengo que estar en una zona determinada del campo preferentemente a otras situaciones del campo otras posiciones del campo eso es orden ¿pero qué es la organización? la que te permite estar en ese espacio en el tiempo oportuno y el tiempo no lo marca nadie eso es lo marcamos todos y esa es la organización eso es la organización es unir espacio y tiempo el espacio es muy fácil de ver el tiempo no se ve y es lo que nos da la organización porque si yo interior izquierda por lo que sea en la acción anterior he corrido fuera de mi espacio ya he perdido mi orden en el campo pero si yo lo hago en el tiempo bueno estoy organizando de otra distinta manera entonces es un hecho cognitivo complejo del impacto del tiempo en relación al espacio y esos son los procesos cognitivos que tenemos que enseñar a nuestros jugadores que como somos 10 jugadores de campo y uno en la porquería porque el reglamento nos dice que si no no jugamos en fútbol y jugamos en un determinado espacio que nos queda la ejecución sobre el balón y el dominio del tiempo de las interacciones que hacemos en el tiempo no en el espacio entonces generalmente los entrenadores entrenan en el espacio en un orden por eso nos hacen estar en fila pegando el balón por eso nos hacen llegar uno al frente de otro por eso nos hacen que el lateral y el extremo tienen que estar en un determinado sitio porque es lo que se ve lo que se ve en el espacio si fuera solo el espacio el que tiene más orden es el que gana claro y no es así ¿qué lo hace? el que en el tiempo se organiza y reorganiza continuamente en el segundo cero y en el segundo dos y tres nos estamos continuamente reorganizando todos los 10 jugadores del campo entonces evidentemente que cada uno de esos 10 jugadores estarán en una dimensión preferentemente por sus capacidades le gusta jugar en unos determinados espacios del terreno del juego pero ¿qué es lo que ha hecho el fútbol? ¿qué hacen los entrenadores? llevarlo eso al extremo del orden claro entonces son previsibles y aparecen cosas muy previsibles entonces solo aquel que es un poco indómito y es un poco jeta no participa y es el que me temor es que es el listo ya soy el listo ¿no? tú tú debes orden para orden para la aventura que dice el flanco Menotti orden para la aventura y otra vez ordenarse y otra vez la aventura ¿no? claro 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 la aventura por sí mismo es no se puede solo aventura y solo orden tampoco naturalmente orden para la aventura ¿no? sí sí pero esa aventura es el concepto del tiempo es ese eso es eso es Modric Modric es un ejemplo Paco Modric es un ejemplo siempre está en el momento oportuno en el lugar oportuno o pues siempre casi siempre ¿cómo aparece ahora aquí? es que a veces nos nos encontramos de repente está aquí eso es eso es y que dices ¿por qué está aquí? porque ha utilizado el tiempo ya no se me ve una luz por lo menos se me ve un poco más ahí está ahora sí ahora sí ahora sí es que está la calle ahora mejor ahora mejor espacio tiempo situación exacto y la situación se organiza esas situaciones cuanto más cerradas sean que es las que le gusta al entrenador ya se nota mi mano aquí que el extremo va que el interior busca detrás del espacio del segundo defensa y ahí aparezco en ese pero no dice que aparezca y que es aparecer aparecer es estar justo en el tiempo en el espacio que debes estar pues educa el tiempo educa la organización en todo el espacio de juego fíjate ese grande espacio me piden el podio imposible la rompieron todos el espacio y la rompieron todos